Familiares de desaparecidos de todo México exigieron que la Gubernamental Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas reconsidere sus nuevas normas de operación y establezca lineamientos que atienda sus necesidades. Angelina Almeida, esposa de Joel Sebastián Cancino, torturado y asesinado tras ser detenido por miembros de la Secretaría de Marina en julio de 2015, denunció que la comisión los está revictimizando. La revictimización secundaria, que viene no propiamente del acto victimizante, pero sí de la institución que debería defender nuestros derechos victimales, nos quiere obligar a una facturación a nombre de la comisión ejecutiva, cuando nosotros no somos servidores de la comisión ejecutiva. Como ella, alrededor de 80 familiares de personas desaparecidas exigieron ser atendidos todos juntos el viernes 9 de abril para poder explicar su inconformidad sobre los lineamientos publicados por dicho organismo. Según explicó Almeida, la comisión les exigirá a partir de ahora facturar para justificar los gastos de las ayudas que reciben como víctimas indirectas, algo que dijo no es posible para muchos. Esta semana el gobierno mexicano informó de un acumulado de 85.006 reportes de personas desaparecidas de 2006 a la fecha, con más de la mitad, 44.174 registradas desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!